El primer caso nos llega de parte de la Junta de Condominio de Residencias Marinas y el tema está relacionado con las vacaciones para la Junta de Condominio. Mire qué cosa tan interesante. Y la pregunta que ellos nos hacen es si ellos tienen derecho, los miembros de la Junta de Condominio, y ahí claro está, a salir de vacaciones, a tomar vacaciones, porque una vecina les reclamó que durante la época de carnaval no estuvieron de abandono del cargo, abandono de la residencia, sin que nadie pudiera quedarse a cargo. Entonces ellos tienen la curiosidad, ellos quieren saber si es que realmente ellos no pueden salir de vacaciones. Ellos deben tener una guardia permanente físicamente en el edificio. Ellos han buscado algunas instrucciones o algunas indicaciones dentro de la Ley de Protección Horizontal que les ayuden a tener esto claro y cómo pueden hacer ellos para resolver esta situación. Siente que aquí no es un tema de vacaciones, porque realmente los cargos de las juntas de condominio no constituyen relaciones laborales. Estos son cargos que se ejercen a título voluntario, a título oneroso, no generan ninguna contraprestación. Por lo tanto no lo podemos identificar como una relación de trabajo que tenga todos los derechos que consagran la Ley Orgánica del Trabajo, como salarios, remuneraciones y asesivos. Aquí es un grupo de voluntarios que decide asumir, bajo los parámetros de la Ley de Protección Horizontal, este cargo, este voluntariado de la comunidad. Entonces, ¿tienen derecho a percibir vacaciones? Claro que sí, porque cualquier persona tiene derecho a programar sus vacaciones y salir a disfrutarlas. Y en esta palabra de programar es donde nosotros tenemos que hacer eso. Bien, es cierto que no solamente la administración de un condominio reposa en la Junta de Condominios, sino también en el administrador y a lo mejor en algunos empleados que hacen algunas funciones. No deja de ser menos cierto. Cuando se presentan situaciones de emergencia, debe haber alguien que las atiende. Entonces, la recomendación que nosotros le hacemos a ustedes es que si ustedes no tienen una suerte de supervisor operativo o de gerente operativo, que también le han llamado en esos cargos, lo que directamente ustedes se hacen cargo de las situaciones que se puedan producir en los bienes comunes, yo les sugiero la primera que consideren la posibilidad de tener un gerente operativo y sacar cargo del día a día de las operaciones diarias, que puedan presentarse como en los mismos. Segundo, que si tienen un administrador y que tienen la necesidad de salir de vacaciones, pues coordinen con el administrador aquellos detalles que por logística o por norma interna ustedes hayan decidido tener respecto a lo mejor la caja chica de los bienes comunes, de la lista de los proveedores. Y en tercer lugar, en el caso que económicamente no puedan tener un supervisor, que no tengan un administrador, sino que se autogestionan, sean ustedes los que directamente lleven la administración del condominio, me hagan un cronograma, establezcan cuáles son las funciones, qué es lo que debe hacerse, lamentablemente no pueden delegar en la persona del trabajador residencial algunas de sus funciones porque está prohibido por ley, pero sí pueden tener algunas personas que en caso de emergencia puedan solventar. Pero todo esto tiene que ver con la programación y la organización. Entonces, yo les sugiero que ustedes puedan resolverlo de una mejor manera, ciertamente legalmente no hay nada que los obligue a no salir de vacaciones porque esto no es un cargo legal, esto no es una relación laboral que la comunidad de los propietarios les otorga vacaciones, sino que debe ser su propio sentido común, su propio criterio organizativo, el que les diga qué hacer en caso de emergencia y que no exista ningún miembro de la comunidad de los propietarios que pueda resolver. Esta es la recomendación que le damos a los miembros de la Junta de Condominio de Residencia de Salinas y nos han inscrito al Servicio Público de Atención Gratural de mi condominio.